Herrera quiere generar una falta en cara a Herrera y lo logró, falta de Sánchez, el remate, salve Armani, está Rubén, Armani, Montoya, Armani la sacó adentro, no, no es gol, dice Richi. No, no, ves, acá, acá le hace falta a Herrera, pero Montoya sigue, Armani le mete la mano como puede, primero el tiro de Montoya, después al de Rubén y después otra vez al de Montoya, no entró la mano. No, de ningún modo, ves, ahí hay pau, Montoya sigue, Armani ya hace lo que puede, primero y después, y otra vez más, la pelota no entró, la tajada del arquero del Atlético Nacional de Medellín, como diría usted, es inépica. Por eso lo tiene Ríos, ¿no?